Con el objetivo de mantener a Tlaxcala como una entidad segura, el gobierno del estado y la 23 Zona Militar dieron inicio a la campaña de canje de armas 2018, que tiene como el lema canjear un arma de juguete es el primer paso para un estado libre de violencia. En su intervención, el secretario de gobierno, Arón Pérez Carro, dijo que para el estímulo económico por el canje se han destinado 400 mil pesos. Refirió que se esperan recolectar al menos 100 armas de fuego. Agregó que estas acciones permitirán disminuir la incidencia delictiva y la aportación ilegal de armas, que solo pone en riesgo a los tlaxcaltecas, Por su parte, el general diplomado de Estado Mayor de la 23 Zona Militar, Miguel Hurtado, dijo que se trabaja de manera coordinada con el gobierno del estado para mejorar la percepción de la autoridad ante la sociedad. Añadió que esta campaña se realizará del 24 de julio al 1 de septiembre. Esta campaña busca hacer conciencia en todo ciudadano que no todo se resuelve por medio de la violencia. De lograrse la meta, y estoy seguro que así será, estos programas generarán condiciones que permitan a la ciudadanía formar parte del esfuerzo nacional de lograr un México en paz. Los módulos de canje se ubicarán en las presidencias municipales de Tlaxcala, Apisaco, Guamantla, Ixtacuictla, Nativitas, Tetla Tlauca, Chautempan, Tlaxco, El Carmen Tequesquitla, Calpulalpan, Papalotla y San Pablo del Monte. Explicó que las personas que desean cambiar su arma de fuego por recurso económico o en especie tendrán la garantía del anonimato y además no serán cuestionados. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.